Yo Quiero Trabajar por el Señor Confiar en su palabra y en su amor Que lo haya cantar y orar y ocupar Siempre estar en la vida del Señor Trabajar y orar En la vida del Señor Siempre haces un año ocupado Siempre estar en la vida del Señor Yo Quiero Trabajar por el Señor El pecado, la libertad Con los cielos a creación Nuestra vida, nuestra luz En la vida del Señor Trabajar y orar En la vida del Señor Siempre haces un año ocupado Siempre estar en la vida del Señor Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa divina Yo Quiero Trabajar por el Señor Yo Quiero Trabajar por el Señor El que quiera Trabajar y orar En el lugar en la vida del Señor Trabajar y orar En la vida, en la vida del Señor Señor, no es hora Preocupado siempre estar en la vida del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!